Esta es la Nota del Día. Sí, tal cual. Hay un Volkswagen, una camioneta, una Sabeiro. Poluición, controla motocicleta, una motomel, de la cual venía una mujer. Y bueno, esto resulta con algunas lesiones menores en los miembros inferiores, en la pierna. La trasladaron únicamente para valoración y placas ahí en el Hospital Eva Perón. Y luego también aquí en Villa General Begrano se registraron al menos dos hurtos, los cuales fueron denunciados. Más o menos casi en el mismo horario, en diferentes barrios. ¿Cómo ha sido? Primero en la calle Plumerillo, ahí ingresaron a una vivienda sin ejercer ningún tipo de violencia. Y se traen dos computadoras, dos notebooks, una notebook privada y otra que son de las provistas por el Estado. Sacaron eso únicamente de esa vivienda, en tanto que la otra vivienda de Barrio Gómez, un poquito más tarde, cerca de las 10 de la noche. También ingresan ahí sin descansar ningún tipo de violencia y sacan otra notebook más de una vivienda. No estaban, en ninguno de los casos, los moradores allí en las viviendas. En ninguna de las ocasiones había moradores presentes. ¿Hay también algunas cámaras, alguna hipótesis o alguna información precisa que puedan obtener de esta situación? Sí, eso lo estamos trabajando ahora. Hay cámaras para analizar, son bastantes. Como siempre te digo, el relevamiento de las cámaras, primero el ubicarle y despeche de que hablas franjas horarias, porque hay que empezar a ver desde qué momento estaban deshabitadas. Por ejemplo, esta última televisión de Barrio Gómez, tipo 4 de la tarde, que es la última hora que estuvo la gente en la vivienda, y el hecho fue cerca de las 10 de la noche. Tenés 6 horas para analizar de una cámara, de una sola cámara. Imagínate todas las que se pueden llegar a conseguir ahí. Y bueno, además también son barrios que cuentan con tanto alarmas comunitarias, y además, y los vecinos, si observaron algún movimiento extraño y demás, que pueda aportar, por supuesto, datos precisos. Sí, sí, en eso está también la parte de la investigación, el relevamiento y la encuesta vecina. Pasando ya a la localidad de Río de los Sauces, ha aprendido por delito. ¿Cómo fue las circunstancias? En Río de los Sauces, ahí fue un problema que tiene su origen en una violencia familiar. Un problema de restricción, de prohibición de acercamiento, donde incumplen directamente con esta directiva. Y consultado a la Fiscalía, ordena la detención de una de las personas. Y en Santa Rosa de Calamuchita, también dice aquí desorden en la vía pública. Claro, en la costanera, esquina Río Suquía, había unos disturbios, unas peleas, en las cuales tenía como partícipe a dos personas de sexo femenino, una de las cuales terminó detenida por infracción del código de convivencia. También en Santa Rosa, un hurto en una vivienda. Sí, esto fue en la calle Belgrano, a la altura del 200. También dejó, no había nadie en la vivienda, ingresaron por la puerta trasera y sacaron algo así de 50 mil pesos y una notebook. Y también en Río de los Sauces, el fanamento y transporte ilegal de animales. Esto que se ha sucedido, ¿no?, en algunas otras ocasiones también. Sí, bueno, está trabajando bastante. Se ha reactivado lo que es patrulla rural también y trabajamos en un operativo en conjunto con personal del destacamento policial de Río de los Sauces. Y en el control de un vehículo, constataron animales sin la documentación correspondiente. Por lo tanto, se le atribuye lo que es la ley de abigiatos. Bien, Mayor, ¿algún otro dato que nos puede decir, más allá de lo que figura aquí como parte de prensa? Seguimos en la coordinación para mañana ese encuentro que vamos a tener, lo que es Villa del Dic y otras reuniones más que hemos estado terminando. Bueno, ha sido bastante movida la mañana y la jornada de ayer a la tarde. El sali que se nos viene acá en embalse. Hay mucha actividad. Y también ya imaginando todo lo que será el operativo con motivos de Semana Santa, ¿no? Muchas actividades en paralelo y también muchos días que va a generar todo un turismo, circulación importante toda nuestra zona. Sí, 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 tal cual. Son seis días intensos con distintos operativos en distintos puntos, distintos flancos abiertos, digamos, para poder estar trabajando. Mayor, muchísimas gracias por esta comunicación. Muy atento, como siempre. Por favor, que te hagamos un lindo día. Gracias, igualmente. Allí conversábamos con el director de la departamental Calamuchitas, es el comisario mayor, licenciado Sergio Romera. Esta fue la nota del día.